Desde entonces estoy buscando a mi nieto, por gente liberada, he sabido que es un varón, hace poco ha cumplido seis años. Alguien lo tiene, alguien lo está criando, alguien lo robó, alguien se lo quitó a mi hija a las cinco horas de nacer y lo tuvo con esposas en sus manos. En defensa, en el momento más sublime de una madre, indefensa y atada, engrillada, despojada. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida, de encontrar lo que busqué y buscamos. Que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonríe desde el cielo, ellos nos van a buscar como nosotros lo seguimos buscando. Él, mis abuelas, y hoy me dicen, es tu nieto en un 99,99,99%. ¡Bravo! Viví tantas cosas juntas, que de pronto el 5 de agosto del 2014 me queda allá, allá, muy lejos. Fue como una explosión de verdad, en ese largo, largo año que hemos vivido, el proceso ha sido ese, ha sido tratar de encontrarte con la familia, que eso ha sido fácil y muy fluido, y después tratar de encontrarte con vos mismo. También el hecho de volver a Olavarría y de vivir ahí, tiene que ver con eso, con entender que una parte de la historia está anclada ahí, en el mejor de los sentidos, porque es un ancla que me deja irme y volver. La crianza que recibí es una crianza particular en cuanto a que no sé si hubiera sido muy diferente a la crianza que hubiera recibido, en cuanto a valores y cuestiones conceptuales generales. Fue una crianza feliz, muy feliz, con muy pocas cosas en cuanto a casi una vida de pobreza, pero esa pobreza que vos no sentís como tal, porque no había con quién compararse. Entonces nosotros teníamos lo que teníamos y con eso nos alcanzaba para vivir y estaba bien así. Papá era el puestero del campo y la Juana, la mamá era la que hacía las cosas de la casa, eso. En ese choque epifánico de verdad es que tuve el 5 de agosto, como que por ahí traté de darme cuenta que era una abuela. Porque si vos la pones en el lugar de Estela Carlotto, para mí no es Estela Carlotto, porque tiene que ser la abuela. Y en ese sentido es la abuela como la abuela Hortensia es la otra abuela. Lo que pasa es que nadie me pregunta por la abuela Hortensia porque no es mediáticamente conocida porque tiene otro perfil y vive a 1800 kilómetros de distancia. Son dos abuelas que son muy distintas, pero a su vez son prácticamente muy parecidas también. Las dos son docentes, las dos fueron directoras de escuelas, las dos son re luchadoras, las dos son mujeres de mucho carácter y muy lúcidas. Tenemos una excelente relación, nos vamos conociendo con la familia. Tiene una familia muy numerosa por parte de la mamá, mi hija, y con la familia paterna también, dentro de los tiempos de su vida y la nuestra. He viajado con él, hemos compartido momentos con su compañera también, y falta también otros viajes que seguramente se irán haciendo este año y que vamos a coincidir los dos en el viaje. Antes de saber que era hijo desaparecido ya era un militante por los derechos humanos. Y eso es porque adentro algo le estaba empujando, y era la sangre y la genética de papá y mamá. Entonces falta mucho todavía, centenares. Es una forma también de invitar a los que dudan que se acerquen, porque les espera eso, ser libres, saber quiénes son, de dónde vienen, y reconstruir su vida con esa nueva realidad. La restitución mía, de encuentro, digamos, para decirlo en los términos que me parecen mejor, fue un poco violenta porque fue un tanto mediática, ¿no es cierto? Justificado en que era una búsqueda emblemática, que era Estela, que qué sé yo, pero la cuestión es que detrás del otro, que era yo, o que soy yo, había un ser humano que estaba encontrándose con una cosa que es bastante difícil y a su vez a los ojos de las cámaras, ¿no? Y sin el guardo de la privacidad. Entiendo que en ese contenido simbólico de alguna manera me volví, no sé, entre muchísimas cosas fuente de consulta para mucha gente que tiene duda con su identidad, y eso yo lo asumo como una responsabilidad también. Pero después el contenido simbólico es como el signo de una época y, bueno, y va a pasar o no, pero en todo caso ese símbolo soy yo, pero no soy yo. El vínculo mío con mi nieto es el vínculo que buscó y encontró, y a veces yo cierro los ojos y lo veo como si fuera un niño, y a veces le hago regalos de niños, cosas que él acepta con mucho gusto, porque es como que tengo esa deuda de tantos años que disfruté de mis otros nietos, mis otros trece nietos, y él no, entonces quiero compensarlo de alguna manera. Él ama el lugar donde ha vivido, aunque no nació ahí, él ama el paisaje, está con trabajos y amistades propias en ese lugar, y eso no se puede cambiar, ni quiero ni se debe, eso es su historia, la lleva adentro. Él dice que fue feliz, lo cual me alegra muchísimo, porque fue bien tratado. Pero ahora sabe que hay ciertas cosas, como la música u otras artes que lleva adentro, que las hereda de papá y de mamá, sus verdaderos padres. La lluvia se suspende, se suspende, bueno, ya estábamos desarmando como para irnos a casa, y de pronto entra el litro de Italia del Camarín y dice, vos, vos, ustedes dos lo hacen, y se suspende todo, pues ustedes dos van a tocar. Y me agarró un cagazo así como muy grande, porque yo sabía lo que íbamos a tocar todos, pero quería que estuviera bien y que fuera así como un momento re intenso, y tenía así muchos nervios, estaba muy nervioso, porque iba a ser un momento de mucha exposición, porque era un lugar incómodo, pero estaban todos ahí, qué sé yo. Y porque además significaba algo muy importante, eran los 31 años de democracia, era como una cosa muy fuerte, al menos para mí. El hecho de viajar con la abuela está buenísimo, porque te podés encontrar sin por ahí tanto alboroto externo, y es lindo viajar. Yo hasta el 4 de agosto del año pasado, viste, tenía algunos planes, y después se fue todo al demonio, en el buen sentido, ¿no? Sí, sí. Pero entonces ahora no te voy a decir que no tengo planes, también sé que las cosas, que pueden pasar cosas, y estoy tratando de hacer lo que hice siempre, tocar el piano, y ahora conocer a la familia, relacionarme con ellos, encontrarme, terminarme la casa, tener hijos. Yo el cariño de toda la vida se lo voy a demostrar todas las veces que pueda. Él me irá queriendo en la medida en que me vaya conociendo. Estoy muy feliz con haberlo encontrado y haber encontrado a él. Es muy especial para mí. No quería morir sin abrazarte. Ahora quiero vivir para seguir abrazándote. Tu abuela Estela No quería morir sin abrazarte. 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 Gracias.